La Muestra Estatal de Teatro 2017, realizada del 30 de junio al 3 de julio, presentó una serie de artistas que dan una excelente radiografía de lo que es el Teatro Potosino. El primer avance en la también llamada MET es que la Coordinadora General, la señora Laurelena González, ya no se duerme en las funciones teatrales, como ocurrió en el 2015. Cuando la lente de Trasbambalinas cubrió la MET 2015 y descubrió en la última fila del Teatro del Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa a la señora González, entonces directora del Instituto Potosino de Bellas Artes, quien fue víctima de Morfeo y quedó profundamente dormida en plena función. El del Diz provocó en ese momento la molestia del gremio artístico, ¿cómo era posible que la organizadora fuera a dormirse a las funciones? Gracias a que Dionisio, dios del teatro, fue más benévolo, ya las cosas cambiaron en este 2017. Aunque la Muestra Estatal de Teatro se dice estatal, la verdad es que solo participan grupos de la capital potosina. De los otros 57 municipios no se tiene participación, sin embargo, por estrategia propagandística, la señora Laurelena González la llama estatal. La MET se realiza para seleccionar al grupo estatal que represente en este caso al estado de San Luis Potosí en la Muestra Regional de Teatro Zona Centro Occidente. El ganador de la Muestra Regional representará a la región en la 38 Muestra Nacional de Teatro 2017, a realizarse en León, Guanajuato, del 23 de noviembre al 2 de diciembre. Las obras participantes en la MET 2017 fueron 206 Espectáculo Sonoro Santanero, con la dirección de Liliana A. García, Si la vida bastara, dirección Aarón García, Diacronía para esos pequeños idiotes, dirección Amparo Alvarado y Juan José Campos, Las Princes, Creación Colectiva, Breaking Café, dirección Jacobo Núñez, Falta de Amor, dirección Carlos Amador, Desarmadas y Peligrosas, dirección Enedelia Mata Guerrero y Protocolo de Vuelo, dirección Eloisa Zapata. Las actividades de la MET, además de las funciones escénicas, también incluyen diversos talleres, retratos hablados a cargo de Juliana Faisler, la producción creadora con Andrea Salmerón Sanguinés, promoción y difusión para las artes escénicas, la comunicación efectiva con El Espectador, con Alan Gutiérrez, introducción a la producción técnica con Mario Eduardo de León Cortés y multimedia para teatro y danza. Sin duda, la MET se posiciona como una pasarela de los diferentes discursos teatrales que conviven en la capital potosina. Su gran deuda es precisamente el centralismo que tanto afecta a los proyectos culturales en nuestro país. Con información de Juan Carlos Islas para Trasbambalinas, Canal 7.